Bueno, una etapa bastante complicada, un inicio de etapa muy muy fuerte, con un premio de montaña subiendo el alto del zote que seleccionó mucho el grupo. Luego toda la transición de la etapa, unos descensos bastante peligrosos, el final de etapa complicado, premio de montaña, el calor. Pero bueno, nuestro equipo se comportó a la altura, tuvimos una integrante de nuestro equipo en la fuga del día también. Esto fue Tatiana Dueñas, nuestra líder Marcela Hernández, comportándose a la altura, defendiendo su podio al lado de la líder y Lorena Colmenares, que es la segunda de la clasificación general. Entonces pienso que es bastante importante y positivo el balance que tenemos el día de hoy, resguardando un poco de fuerzas para lo que va a ser la etapa final, que a mi parecer es la etapa reina el día de mañana. Y bueno, satisfechos, contentos de vivir esta nueva experiencia que nos va sumando para el desarrollo del ciclismo femenino y de todo nuestro programa. Una infortunada caída de Andrea al zote junto a María Luisa Calle. Bueno, es lamentable lo que ocurre ya sobre el final de la etapa. Una de las integrantes del equipo venía también en la disputa de la misma. Admiración total para todas las damas que toman partida de esta vuelta a Colombia femenina, porque aparte de la dureza de los recorridos, del clima y de lo demás, también vemos que agentes externos juegan un papel determinante en el desarrollo de la misma. Andrea sufre una caída junto a María Luisa Calle, tiene una laceración en la mandíbula y tenemos que remitirla a un centro asistencial para suturarle una herida que es bastante complicada. Aunque al final terminó la etapa, ¿no? Bueno, en una muestra de punto honor y de orgullo deportivo se levanta de su bicicleta con sangre en el rostro, en su uniforme y decide terminar la etapa porque somos una familia, un equipo y expresa que es parte fundamental del equipo para el desarrollo de la etapa del día de mañana.